Era 2002. Y Omar Lincoln decide darle una cámara a un grupo de niños para ver qué pasa. Sí, era un programita que hicimos que se llamó Los Hijos de la Tele y quería demostrar, yo siendo profesor de televisión y experto en televisión, de que todo el mundo sabía hacer televisión. Lo único que faltaba para que la gente hiciera televisión era darle una cámara a la gente para que grabara. Entonces eran niños que nunca en su vida han hecho televisión, que no sabían clases de comunicación, que no han tomado clases de nada. Yo le daba la cámara, le decía ayer, eso era para su casa. Y en una semana paso, recojo la cámara y veo qué cosas usted quiso contar. Y con este experimento nos ganamos un premio de la International Public Television Input, porque les pareció que era rarísimo que pasara eso. Fui a Halifax al encuentro de Input y me tocó con tres programas, con dos programas más, un panel. Un programa que me acuerdo mucho se llamaba de la BBC Viviendo con el Enemigo. Y era que ponían a una persona a vivir en algo que odiaba mucho. Y era como una especie de reality documental. A esta persona la pusieron a vivir con una comunidad que fumaba marihuana y entonces él iba contando su cámara y terminó re mal. Él terminó denunciando a la comunidad que estaba ahí. Y con uno que me acuerdo mucho de Toronto, de Canadá, que consistía en policías que estaban en el centro de Toronto y trabajaban con personas con problemas de drogadicción de la calle, pero en lugar de tener revólveres o armas, tenían cámaras de video. Entonces, si se acercaban al de la persona con problemas de droga, lo grababan y conversaban ese tipo de cosas. Cuando me hicieron la pregunta cuánto costaba cada programa, el de la BBC costaba 100 mil dólares el capítulo, el de Canadá costaba 70 mil dólares el capítulo y el de Colombia costaba 3 mil dólares el capítulo. Costaba la diferencia. Entonces, me acuerdo que la pregunta que me hicieron es, oye, ¿y usted cuánto tiempo le dio clases de cámara a esos niños? Le dije yo, yo no les digo a usted nada de cámara. Me dice, pero ¿saben grabar? Le dije, sí, es que parte de lo que pasa es que ya sabemos narrar, ya sabemos grabar ese tipo de cosas. En cambio, la policía de Toronto le dieron seis meses de cursos de cámara, entonces grababan como si fueran de la BBC, plano abierto, primer plano, plano medio, grababan muy bien. Lo que a la gente le gustó era que era espontáneo, que la gente contaba la historia que quería, cómo quería, con el tipo de cámara que quería. Entonces, por ejemplo, un niño se subió a un columpio, un balancín, y puso la cámara así y contó su historia así. Entonces, les pareció que eso era innovador. Le dije, pero eso lo hizo el niño, yo no fui el que hizo ese tipo de cosas. Y desde ese tiempo siempre vivo pendiente de eso, de cómo hay que innovar la televisión haciéndola que se parezca más a la gente, que se parezca más a quien la hace, que se parezca más a la sociedad que la produce. En sus palabras, la televisión es lo máximo. Claro, porque es que la televisión es un ritual que no tiene competencia. O sea, digamos, la televisión es como la gran religión contemporánea. O sea, para ser inteligente tenemos muchos lugares para pelear. Desde que nos levantamos tenemos que ser inteligentes para ir al tráfico, para llegar temprano al trabajo, para llegar temprano al colegio. Si vamos al colegio tenemos que ser inteligentes en el aula de clases o en la universidad. Si estamos trabajando tenemos que ser inteligentes para trabajar. El internet y la teléfono celular nos piensan interactivos. Y la televisión es como ese amigo, es mejor que el perro. Es como un amigo, una mascota que está ahí siempre disponible para uno y siempre le hace caso a lo que uno diga. Quiero que, no quiero pensar, pin, la prende. Me quedo así. Y ella dice, quiero pensar. Cambio de canal, pasa un canal que pienso. Quiero divertirme, pasa un canal donde me ría. Quiero, o sea, es un amigo muy chévere, muy rutinario que no nos exige nada. Lo único que nos exige es más o menos, préndame. Si quiere dormir también nos acompaña para dormir. Si quiero algo muy relajante también es relajante. Si quiero descerebrarme también me permite descerebrarme. Si quiero aplicar el cerebro, entonces digamos que ese ritual hace que la televisión sea muy importante. Sin eso la televisión no sería lo que es. Entonces, creo que va a seguir viviendo porque necesitamos en el día, momentos de la vida, el que tengamos un amigo que nos permita relajarnos. Y en este momento ese amigo se enfrenta con un montón de competidores. Ese amigo está en un bar lleno de gente y hay mucho ruido. Y además de ruido hay otros amigos que no son tan incondicionales, quizá como la tele, que te exigen más, que están tomando un protagonismo especial. Claro, pero la televisión es tan buena gente que permite que haya más. O sea, la televisión me permite ver el programa de televisión y chatear. La televisión me permite verla y hablar por teléfono. La televisión me permite entrar a Facebook, entrar a Twitter, buscar por la página web. Y además la televisión está permitiendo una cosa que es increíble, que no permitía antes. Es que si no me gusta el programa le puedo acceder por Twitter. No me gusta lo que están dando. Oiga, ¿por qué no cambian? Hagan cosas. La televisión es una zángana, pero maravillosa. O sea, es como un virus. Está ahí y sale algo bueno del cine y se lo come. Pasa algo bueno en la red social, se lo come. Pasa algo bueno en la política, se lo come. O sea, es como un gran avariento medio que se va comiendo todo. Entonces yo creo que eso es interesante de cómo la tele se está adaptando a interactuar con la gente. Lo que no ha sido capaz de entender la televisión es que ya no queremos tener que usted sea solamente el presentador, sino que los ciudadanos queremos también estar en las pantallas. Eso no lo han entendido. Entonces el presentador sigue siendo el presentador y la presentadora de pronto no. De pronto usted ya sale sobrando y toca comenzar a decir es de pronto hacer un programa en el que tú seas el coordinador de la producción y hagas un casting. Cada semana tenga un ciudadano que quiera entrevistar. ¿Usted quiere hacer este programa? ¿Quiere entrevistar? Mándeme su hoja de vida. Mándeme un previo grabado en video y escogeremos cada semana un entrevistador distinto. Y tú le haces este coche, lo asesoras y de pronto tú eres el productor, pero este programa lo hacen 40 ciudadanos haciendo entrevistas cada semana. Entonces lo que queremos, nos falta dar ese vuelco de que la gente se tome las pantallas, pero creo que es el próximo vuelco. Entonces el gran reto de la tele no son los otros medios, sino el otro. El gran reto de la tele como de la vida de nosotros somos nosotros mismos. Es la capacidad que tengamos de vernos autocríticamente. El gran reto mío no es los otros profesores que hay de televisión o de medios, no son los otros colombianos que anden por el mundo, no son los otros periodistas que escriban. El gran reto mío es ser yo autocrítico conmigo mismo y de ver qué hago bien, qué hago mal, desde dónde puedo incentivar lo que hago bien, desde dónde puedo diminuir lo que hago mal, desde dónde puedo comunicarme mejor. Entonces la televisión está faltando autocrítica porque domina tan fácil que está dominando por monopolio, no por narrativa. Entonces lo que está pasando es que México es dominado por Televisa, Brasil es dominado por Globo, Argentina es dominado por Canal 13 y Clarín, Colombia es dominado por Caracol y Residencia. Entonces no están dejando que haya más apertura de denunciación. Entonces no son autocríticos porque dicen así, estamos dándolo bien y así va a seguir. Pues no va a seguir así. Entonces tenemos que ser autocríticos para ver cómo hacemos para ser mejores narradores dentro de lo que queremos hacer. Omar Rincón nos acompaña gracias al PROLED y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica. Además al posgrado de Comunicación y Desarrollo y a la Comisión de Acción Social de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Es un placer tenerlo en Canal UCR y vamos a estar conversando con él un ratito más. Tengo algo pendiente con respecto a los protagonistas de la tele, poner a la gente, en su experiencia específica, en los niños de la tele, este proyecto cómo se gesta. Me hablo un poco de la idea, pero hay una política detrás, hay un medio que lo apoya. Sí, era de televisión pública, entonces como era de televisión pública, cuando a mí me dicen televisión pública, yo pienso, puedo innovar, experimentar, jugar, hacer otro tipo de televisión. Hay una inversión, o sea, comprar algunas cámaras. No, sí, la inversión fue, pero yo compré cámaras de ese tiempo re baratas y hoy, por ejemplo, tú pagas, por ejemplo, por un director de fotografía o por un equipo costoso, pagas mucho dinero. Esto era comprar cinco camaritas y al final se dañaron. No pasó nada. Era obvio, más o menos. Sí, pero además la idea es que la tecnología no nos domine. Por supuesto. Hay un ejemplo que te quiero contar ahí de eso. En América Latina tenemos un problema, es que adoramos la tecnología. Para nosotros la tecnología es como un dios, como adorado sea la tecnología. El papá todavía de uno guarda en la casa el radio chiquito, el otro radio, el televisor de antes, el televisor de acá, el computador. Hay altares en algunas casas para eso. El celular uno, el celular dos, el celular tres. Entonces tenemos un respeto por los aparatos, que hay que perderlo, porque si no le perdemos el respeto a los aparatos, no vamos a ser capaces de crear. Entonces yo creo que lo que toca romper es la adoración a las tecnologías para hacer las tecnologías de circo. Y eso es lo que ha pasado con las grandes innovaciones. El videoarte, ¿cómo se inventó? Nan Junpei hizo una cosa que hicimos, la gente de Durax y Capar como yo, desde hace mucho tiempo, y era que el televisor, de acuerdo a cómo se movía la antena, la imagen hacía como... Nan Junpei se dio cuenta que se ponía un imán por encima de la imagen, hizo eso y grabó eso y se llamó videoarte. Y tiene que ver eso con una transformación tecnológica también, porque tiene que ver con la cámara de video. Es decir, antes de la cámara de video esto era impensable. Esta transformación tecnológica implicó una primera pérdida de respeto. Claro. Empezamos a perder el respeto, porque ya no es aquel aparato carísimo que nadie puede tocar, que hay que tener mucho cuidado. Vamos, vivimos otra transformación parecida hoy. Sí, claro, la del teléfono inteligente, pero sobre todo la del touch. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta cómo es importante esto, porque nosotros nunca hemos podido tocar los aparatos. Es más, los papás de uno tocan y después limpian con un trapo a ver si no le quedó eso. En cambio, tú le pones la tableta o un celular así a un niño de un año y el niño como no habla, huele, pero no, pero él coge aquí y apunta de hacer así, aprende. Que ese estímulo genera una respuesta. Y entonces él comienza a hacer esto y entonces intuitivamente él entra, abre el programa, ve el programa y uno dice, pero ¿cómo hizo? Ve, porque él no sigue instrucciones, él se haja intuitivamente por ese tipo de cosas. Entonces, creo que la gran revolución es poder tocar la tecnología, que uno pueda tocar eso, que uno pueda tocar el televisor. Hay una anécdota familiar de una niña que le dice a su padre, contra el televisor, una pantalla plana, pero no demasiado moderna. Papi, ¿por qué no se cambia cuando la toca? Nos transformaron los consumos, tocar nos transformó los consumos. Sí, pero nos hace una cosa maravillosa, es que le perdemos el respeto a la tecnología. Y eso, por ejemplo, ya es fundamental. Esa niña sabe que con esto se puede hacer cantidad de cosas, que ya basta tocar y se puede hacer cosas. Entonces, yo creo que está pasando el asunto, está pasando a nuestro campo, a los de la creación. Y los creadores estamos yendo por debajo de las potencialidades que nos dejan los ingenieros con los aparatos, que nos deja la sociedad misma. Pero también pasó el tiempo con otra cosa, porque, por ejemplo, no es solamente que yo puedo tocar la tecnología, sino que la relación padres e hijos es distinta. Hoy un niño es rey. En la época nuestra, pues yo siempre cuento como anécdota que yo nunca fui rey, porque cuando yo era niño, tocaba hacer caso. Sí señor, no señor. ¿Se va para dormir? Sí señor. Uno no puede hablar. Después, cuando fui joven, pues los jóvenes no contaban para nada, era una manada de bobos, ahí que tocaba educar. Cuando llegué a adulto, que ya iba a triunfar, se pusieron de moda los jóvenes. Entonces, todos los jóvenes tienen la verdad del mundo, los jóvenes son lo máximo. Has llegado tarde a todas esas. Has llegado tarde. Y ahora los reyes son los niños, la niñología. Un niño dice, y habló Dios, es como, ¡ay! Habló el niño. El niño es la teoría máxima. Entonces, digamos que ese cambio de relación también hace que los niños vengan con mucha potencia, porque tienen muchísima más información y mucho más respeto de parte de los adultos y mucho más sentido de que ellos son importantes. Tiene que ver quizá con el acceso a los derechos. Claro, es que cada vez el niño es un sujeto de derecho y estamos respetando, lo cual está buenísimo. Cada vez la sociedad respeta malos derechos de la gente. Entonces, antes le pegaban a uno un coscorrón y estaba normal. Hoy en día, el papá más violento lo piensa. Y eso le pasa a las audiencias, con esta madre tele. Claro, lo que le está pasando es que las audiencias le perdieron el respeto a la televisión. Entonces, ya ellos también quieren estar. Antiguamente, la televisión dominaba. La televisión era como el Dios que llegaba a tu comunidad y dominaba. Hoy la gente no se pone nerviosa para salir en televisión. Pero quiere salir en tele. Pero no se pone nerviosa. En la época, los papás, y trata de entrevistar a un papá, y lo que el papá se pone nervioso, hay una televisión, entonces no sabe qué hacer, se viste elegante. Llega la comunidad y en cambio la gente ya quiere hablar, ya quiere decir, ya quiere estar ahí sin ningún problema. O sea, creo que hay una puesta en escena, una performance distinta para estar en el mundo. Hay un planteamiento que para mí es fundamental entre su propuesta, y es que para los medios, especialmente para los medios universitarios, existe una especie de conflicto o lucha constante entre lo popular y lo culto. No empatan, no tienen nada que ver. Sí, lo que pasa es que el problema que tenemos los de la universidad es que solamente sabemos hablar en lógico universitario. Y sabemos que eso es muy importante y es fundamental para el mundo, porque si no nos formamos, si no aprendemos a leer, a investigar, a crear, pues estamos fregados. Pero en esa idea educativa nosotros pensamos que siempre tenemos que educar al otro. Tenemos una obsesión por educar al otro. Y lo que cambió en el mundo es que hoy no hay que educar al otro, sino que hay que dialogar con el otro. Y cuando tú dialogas con el otro no es solamente conversemos, no es conversemos, conversemos como estamos de los dos, sino que hay una adaptación inclusive de qué te gusta a vos y qué me gusta a mí, que tengo que comenzar a mirar, que no pasa únicamente por las palabras, los conceptos, sino que pasa por las estéticas, que pasa por los referentes que tenemos, que pasa por los imaginarios que tenemos. Entonces yo, por ejemplo, si yo voy a entrevistar a una persona como vos, de pronto digo, bueno, tú eres un tipo que sabe de música, entonces podemos hablar de Beethoven y hablamos un poquito de Beethoven. Y entonces voy a hablar con un amigo mío. Pero si yo quiero hablar de Calle 13. Por ejemplo, si voy con Calle 13, digo que Calle 13 sería como el Beethoven de esta época. Y entonces le dicen a la gente, oiga, Calle 13 es el Beethoven de esta época. Beethoven fue el que revolucionó la música clásica y en su época los críticos dijeron, lo que toca a Beethoven es sensible, sensibilismo, es la muerte de la música verdadera, es para pueblo, es popular, es la porquería más grande que se ha hecho, Beethoven. Omar, lo tengo que interrumpir. Hoy lo ponemos, y sería lo mismo que dirían de Calle 13, y lo ponemos mañana, y es lo mismo que dirían de Don Omar. O sea, lo que digo es que hay que ponerse en los referentes, porque es que si no tenemos los mismos referentes, no podemos hablar. Y para poder terminar con este ejemplo, cuando, que cuenta Ferrés, cuando un geógrafo de la universidad va a la comunidad y le dice, el río pasa por aquí al pescador, y tiene tal profundidad y tiene tal cosa, el campesino lo mire, el pescador lo mire, le dice, sí, 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 pero eso está equivocado. Entonces dice, no, pero está científicamente comprobado por Google Maps, por toda la investigación, pero es que usted no tiene en cuenta que el río cambia todos los días. El campesino sabe que el río cambia todos los días, el geógrafo no. Entonces, si dialogaran los dos haberes, sería mucho más bonito el mundo. Tiene que ver con estar ahí, y vamos a volver en un rato. Vamos a hacer el primer corte, espero que consigamos luego de este corte algo que usted propone, apagar el tele. Sí, no hay que apagarlo, hay que apagarlo. apagar el tele. Sí, lo que yo creo es que la televisión privada quiere que vivamos en la tele. La televisión privada todo el tiempo está diciéndole a uno, no se vaya, quédese aquí, va a haber premios, va a haber premios, porque no tiene nada que apretarle que premios. La televisión pública, debe decirle a la gente, oiga, ¿qué hace viendo televisión? ¿Por qué no se va a leer un libro? ¿Por qué no se va a leer un abrazo a su novio? A su novio hace ternura. ¿Por qué no va a una conferencia? ¿Por qué no a una obra de teatro? ¿Por qué no va a una galería? ¿Por qué no sale a la ciudad a caminar con la gente? La televisión pública no quiere que la veamos todo el tiempo. Queremos incentivar que la gente viva la vida con más degustación, que tenga más consumo cultural, se llama, pero que tenga como más comidas. La televisión privada es como, come todo lo mismo todos los días. Te quiero aquí sentado. Y quiero que comas todos los días la misma hamburguesa, la misma hamburguesa, la misma hamburguesa, la misma hamburguesa. La televisión pública es muy importante porque el lunes come hamburguesa, pero el martes puede comer Russian beans, pero el miércoles, ¿por qué no pruebas una comida árabe? Y el jueves, ¿por qué no pruebas una comida italiana? Y el viernes, una española. Es menús distintos para que usted enriquezca su paladar. La televisión pública te enriquece el gusto, la estética, la mirada. La televisión privada te homogeniza en un azotipo de mirada. Y permítame el atrevimiento. Quizá a la televisión pública también le toca decirle a su gente, si le gusta tanto la tele, haga un poco de tele. También, obviamente es que es parte de lo que queremos, porque es la tele popular, la tele de la ciudadanía, que es también decir, sería buenísimo que en algún momento los televidentes le dijeran a la televisión pública, yo quiero hacer televisión y quiero hacer esto, pero si entonces llega y llama al televidente y dice, yo quiero volver a hacer una hamburguesa, pues me dicen, no, pues ya para hamburguesa la estamos viendo nosotros, propóngame algo distinto, porque para hacer hamburguesa, ah no, yo quiero hacerte un rice and beans en estilo árabe con mezcla alemana, listo, eso me interesa, venga, a ver cómo es el rice and beans, entonces como que es buscarle, entonces la televisión pública es un lugar también de experimento, porque nosotros usamos dinero público que es para crear, el dinero público se usa para generar amplitud de saberes, amplitud de conocimiento, entonces por eso necesitamos que la televisión pública varíe, ¿no? ¿Existe entonces una relación entre el bien común y los medios, o debería existir? Claro, no, es que los medios hacen parte de la vida pública de nosotros, o sea, la importancia de una cámara de televisión, una pantalla de televisión, es que hacen parte de nuestra vida colectiva, y a mayor diversidad de pantallas, tenemos mayor diversidad de vida colectiva, entonces lo que queremos también es ampliar las presencias, que no es suficiente, yo sé que no es suficiente, pero que no estemos aquí los dos solos, sino que también aquí esté más gente participando de esta pantalla, para que con eso diversificamos las presencias, que haya como en una plaza pública, más visualidades, ya eso es una ganancia, que haya más relatos, es otra ganancia, entonces, creo que por ejemplo, el hecho de que nosotros entrevistemos, o que yo esté aquí en televisión, pues significa, digamos, interesante para los dos, pero también buenísimo, que hubiera otro programa en el que hubiera más gente, y que diversificáramos, pero muchas veces, cuando tú ves un canal privado, tú ves ocho canales privados, y todos los que salen en los ocho canales privados, son la misma gente del poder, los mismos policías, los mismos ministros, los mismos empresarios, los mismos expertos, y dicen, pero es que no hay más, sí, hay toda una ciudadanía, que quiere expresarse, pero no la dejamos, es un espacio de diálogo, la televisión ideal, pues ahí es un espacio de tres diálogos, diálogo uno, el que hacemos aquí los dos, estamos tratando de dialogar, de hablar, y que el televidente no se entienda, y no se duerma, y que por favor se despierte, que apague el televisor, después de que terminemos nosotros, no mentiras, de diálogo, hay un diálogo de nosotros con el televidente, cuando tú haces una pregunta, o cuando yo hablo al televidente, yo espero que en su cabecita le esté pensando, ay este colombiano no tiene razón en lo que está diciendo, ay si me parece que lo que, o sea que él mentalmente haga un diálogo, con lo que estamos diciendo, es clave, que él de alguna forma participe mentalmente, de lo que estamos diciendo, y hay un tercer diálogo, que es cuando se apaga el televisor, se acaba el programa, que la ciudadanía dialogue en la comunidad, cuando uno logra esos tres tipos de conversación, está haciendo televisión de calidad, cuando tiene la conversión interna, la conversión de interacción, y la conversación en la vida social, y eso es lo más importante, buena televisión es la que se converso, es en realidad un desencadenante, si no, no lo vemos como es, aquí nosotros lo que tratamos de decir, vea aquí hay unos temas, y entonces uno podría decirle, tú me preguntas, defíname cinco cosas para ver, para hacer un programa de televisión, entonces yo llego y digo, por favor molestar, que genere conversación, que genere reconocimiento, que divierta, o sea que tenga humorcito, que celebre y se parezca a Costa Rica, y quinto, que de alguna forma se aprenda algo, digo cinco rápidos, el televidente va diciendo en su cabecita, no estoy de acuerdo, que yo no quiero aprender, bueno, que sea como Costa Rica, ahí no, todo lo de Costa Rica me parece feísimo, que converse con eso, no, yo tampoco quiero conversar, tenga humor, sí, esa sí me parece, para mí buena televisión es la que me pone humor, entonces de alguna forma uno tiene que, la televisión es un pretexto para conversar la vida, lo decían los abuelos, lo que antiguamente era el fuego que estaba, al cual se reunía y el abuelo comenzaba a contar historias, hoy el fuego es digital o electrónico, que es el televisor que se prenda, donde se reúne la familia, te reúne la gente a escuchar al contador de historias, lo que pasa es que el contador de historias está muy malo, cuenta muy malas historias, entonces ya no sabemos qué hacer y por eso le está ganando las redes sociales, por eso le está ganando el internet, porque cuenta mejores historias. Decía Galeano que era una barbaridad que le dijéramos medios, que mínimamente deberían ser tres cuartos, nos llenan. Sí, no, es una cosa de que se llama medios porque son en el fondo de su intermediario, no son lo más importante de la vida, sino que son que intermedian relaciones humanas y relaciones sociales. Y al intermediarlas hoy tiene mucho que ver sentir, o sea, todo lo que los medios hacen tiene que ver con sentir, tiene que ver con pensar. Tiene que ver con lo emocional, con la cultura emocional, ahora la neuropsicología, neurociencia, entonces ha descubierto una cosa que es una obviedad para todo el mundo, pero es eso, y es que básicamente lo que tiene sentido para uno, tiene que pasar por las historias y por lo emocional. Entonces la televisión lo que ha hecho maravillosamente es desarrollar la oralidad, o sea, la televisión más que visual es oral, por eso cuando uno cuente debe contar de manera oral, por eso hay error cuando se hace el libreto de televisión como si fuera escrito, porque si uno comienza a contar, la teoría de la relatividad se la inventó Einstein en la 1915, Einstein era un ciudadano, ya el televidente en cambio, si lo hace oralmente uno como diría, no, pues puede saber que Einstein se inventó en el 1915, eso era la primera guerra mundial ahí, de la relatividad, y nadie se dio cuenta que era tan importante, y después le dieron el premio Nobel en el 1922, pero por otra cosa, y este man decidió no ir, entonces ya, para uno oyendo, y dice, chévere, bueno, y la teoría de la relatividad, ¿en qué consiste? No sé, pero fue muy importante, o sea, es importantísimo, y es como cuando dice que E, que es energía, igual a M por C al cuadrado, y C, M es masa, y C, ¿sabe qué es? Velocidad, no sé por qué se llama C, porque se llama velocidad, pero C, C al cuadrado, entonces cuando viene un carro, todo es relativo, de acuerdo a M por C, y entonces es una cosa, entonces uno comienza a explicar la cosa, y de pronto quedó mal, y de pronto llega un niño y le pregunta, ¿y usted cómo explicaría esta cosa? No, muy fácil, muy fácil, Omarito, es que los cuerpos se mueven de formas distintas en el mundo, eso es todo eso, entonces es armar cuentos, es armar relatos, lo que nos va a permitir conectarnos con la gente, es eso. Lo escuchaba en una entrevista que encontré en YouTube, no era una entrevista, era en realidad un encuentro de estudiantes, en él usted mencionaba el valor de la electoralidad y los medios electrónicos, esa electoralidad y ese retomar de la oralidad de los medios tradicionales, ¿dónde confluyen? Sí, lo que pasa es que lo que está en crisis en este momento, y eso lo dice, lo digo yo y lo dice todo el mundo, lo que está en crisis es la civilización escritural, la que nos tocó a los jurásicos, el siglo XX, es el siglo más moderno que hemos tenido, y se puso en el centro del mundo al libro, el libro era lo importante, saber leer era lo importante, no saber escribir, saber leer libros era lo importante, entonces los que estudiamos en la universidad nos tocaba leer libros, en el colegio libros, eso implicaba una mente, la mente moderna que es una mente abstracta, reflexiva, que pasa por la letra como un acto externo para mirar eso, pero como dice Monsiváis y Martín Barbero, América Latina pasó a la modernidad sin pasar por el libro, o sea, fue oral que nos volvimos modernos en América Latina, porque lo propio de América Latina y los sectores populares es la oralidad, porque hemos sido herederos de la oralidad, la gente no sabe escribir, pero sí sabe contar historias oralmente, y con el mundo del celular, de la tableta, del internet, de las redes sociales, se puso de moda las imágenes, entonces si juntamos la oralidad, malas imágenes, queda lo oral visual como relato contemporáneo, por eso es que uno manda un mensaje de texto, los adultos y los jóvenes, y dice mensajes que son oral visual, uno no dice, no escribe, hola, ¿cómo estás? interrogante, nos vemos en una hora, sino que uno llega y dice, hola, con la A larga, ese hola, le estoy diciendo, oye, aquí uno, vamos a ver, yo te responde, sí, entonces ya, quedamos que eso, y después la siguiente pregunta que le dices, la gente, en tal parte, y ahí, es una conversación que escrituralmente está muy mal escrita, entonces el profesor dice, esa palabra está mal escrita, no está mal escrita, es oral visual, es una palabra oral visual, y ese es el nuevo lenguaje de las redes sociales. Perderle el miedo a la tecnología fue clave, ahora hay que también perderle el miedo a la interpretación, estos mensajes son mensajes de interpretación abierta. Hay dos cosas, un poquito, porque me parece interesante que lo preguntes por otro lado, y es, el mundo nos vendió dos cosas que son fatales, una, que significamos mucho, si un señor nos está analizando, podría llegar y decir, el señor nos está analizando, ¿por qué tienes calzonarias? Entonces, interpreta, ¿tiene calzonarias rojas? Eso significa, eso significa que él quiere dar una imagen de tal, de determinismo al final, y tú al final dices, no, yo me las pongo porque me gusta, no tengo la más remota idea, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué tienen los dos barbas? Pues, no sé, una coincidencia, está de moda la barba, pues si es Hister y es Lumber, pero yo me comencé a dejar la barba, porque me fui ocho semanas a la selva, y no me afeité, y después llegué a Bogotá, pareció interesante, y siempre he tenido esto largo, pero no significa absolutamente nada, me lo puedo cortar mañana, no pasa nada, no cambié, entonces, no, no es que signifique lo que eso, y tengo esta camisa porque me la regalaron, y casi nunca, que como Bogotá es frío, no como la puedo poner, porque en el frío no puedo ponerme de eso, como San José y Costa Rica es tropical, pues me traigo la camisa tropical, y me la pongo, no tiene otro significado que eso, pero la gente súper interpreta, no, él está intentando dar la imagen de un rebelde sin causa, perdido, entonces, hay una sobreinterpretación del mundo, y el segundo error que pasa con la sobreinterpretación, hay una sobre egóficas, egotización del mundo, nos creemos demasiado importantes todos, nos tomamos re en serio, creemos que yo soy muy importante, es el mejor, la sociedad de consumo nos ha vendido que yo soy muy importante, yo soy importante, yo me lo merezco, usted no sabe quién soy yo, el yo-yo, olvídate del yo-yo, no somos tan importantes, somos un accidente del mundo, o sea, que debemos que aprender es que, como decía Mujica, no le vendamos nuestro tiempo al consumo, no nos creamos tanto, o sea, los dos hacemos este programa porque nos divierte, pero más allá de que seamos importantes, el televidente puede apagarnos cuando quiera, porque no somos tan importantes, pero la sociedad está egotizada, egotizada muy mucho, ¿pero ese ego puede ser una herramienta positiva en algún momento? Es positiva para querernos, para la autoestima, pero es maldita porque no permite la colectivo, y lo que esta sociedad necesita es más colectivo, o sea, lo que necesitamos es pensar en colectivo, porque estamos demasiado individualistas, entonces, nos importa cero el vecino, nos importa cero el mundo, nos importa cero el resto, con tal de que yo esté bien, entonces parece que, sin colectivo no hay paraíso, y las redes sociales han demostrado un poco eso, cuando nos juntamos diez, en hacer algo, hacer algo, lo hacemos mucho mejor, la vida normal, la clásica, es mucho más divertido ir a fiesta, y a bailar, o a paseo, o alguna cosa, en grupo, que solo, uno solo no se puede divertir, necesita al otro para divertirse, para la vida necesitaríamos lo más, sería mucho mejor, sería mucho mejor viajar en un auto cuatro, a viajar uno solo, lo colectivo está muerto, porque el mercado le vende, cada uno tiene que ser individual, esa colectivización, esa fórmula, en la que encontramos más nosotros, en la que fundamos más nosotros, implica que, los unos, y los otros, estén dispuestos, a llegar a acuerdos, en los medios tradicionales, ¿cuáles acuerdos innovadores, por lo menos en Latinoamérica, usted ha encontrado? No, lo que pasa es, yo no diría que acuerdos, lo mínimo que hay que llegar, es a escuchar al otro, o sea, cuando yo me hablo con vos, tú me escuchas, te escucho, y yo aprendo de vos, y vos estás dispuesto, a aprender algo de mí, y tú, yo estoy dispuesto, a aprender algo de vos, lo que está pasando, en los medios de comunicación, actualmente, es que, hay muchas reuniones de paneles, y llegas tú de la derecha, yo de la izquierda, otro de centro, y otro de los verdes, y ninguno está dispuesto, a darle valor a la palabra del otro, entonces, cada uno llega al sitio, dice lo que tiene que decir, y se va igualito, no se dejó vincular por el otro, entonces, esa es una moral de la competencia, tu idea compite con la mía, con la mía, con la mía, en cambio de decir, una moral colaborativa, ¿qué puedo aprender de vos, que me aporte a mí? ¿qué yo puedo aprender de este, que me aporte? ¿qué ellos pueden tener de aporte? Puede que la interpretación, no sea la misma, pero de pronto, en lo que yo te digo, tú dices, oye, esa idea me gusta, aunque no estoy de acuerdo, como la explicas, ve, de pronto, la ponemos por este otro lado, yo creería que puede ser mejor, pero que estemos dispuestos, a darle valor a la palabra del otro, y a escuchar al otro, y vincularnos frente a eso, es clave. nuestro país, Costa Rica, vive un momento, de fundación legislativa, o de transformación, que la transformación tecnológica ha implicado, se gestan propuestas de ley, algunas populares, otras directamente desde el gobierno, incluso hay algunas, que han surgido del gobierno, pero en realidad son los sectores, digamos, productivos, las televisiones privadas, gestando, intentando sostener sus nichos, y en este proceso, siento yo, ha habido poco diálogo, los que están en la derecha, acusan a la izquierda, de lo que la han acusado siempre, y los que están en la izquierda, acusan a la derecha, de lo que la han acusado siempre, ¿cómo construimos, en Costa Rica, por ejemplo, un proceso como, como el de la gestión de una ley de medios, buscando esos caminos de diálogo? Ahí lo que hay que hacer es, primero que todo, ya hay un punto de acuerdo, que la derecha, la izquierda, el centro, el amarillo y los rojos, saben que se necesita una ley. Estamos de acuerdo. Hay un acuerdo colectivo, de que se necesita una ley, ¿por qué se necesita una ley? Porque la izquierda, la derecha, el centro, arriba, y el izquierdo, y el izquierdo, saben que cambió, mecanismo tecnológico, cambió el concepto de ciudadanía, y cambió el concepto de derechos. Entonces, basado en estos tres principios, hay que hacer una ley. Primera cosa, que ya estamos de acuerdo. Segunda cosa, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, en qué hay que discutir. Propiedad de medios. Todos están de acuerdo, que frente a la propiedad de medios, hay que decir algo. También estamos de acuerdo, en qué hay que decir algo. Que la derecha dice, que ningún controla monopolios. Que la izquierda dice, debe haber una restricción, a cierto monopolio. A la concentración. Hay ahí un diálogo para hacer, porque puede pronto decir, ¿sabe qué? Listo. Ningún control a propiedad, como usted quiere, señor derecha, pero sí a un control a propiedad horizontal. Bancos, petroleras, telecomunicaciones, no pueden tener medios. ¿Ve? Entonces, vos ganas y yo gano. Y estamos, ambos por nombre de democracia. Un segundo cosa que estamos de acuerdo, contenidos. Queremos contenidos más costarricenses y más diversos, pero no queremos control de contenidos. Y estamos de acuerdo, no quiero controlarlo, ni por sabiduría de izquierda, ni por moral de derecha. Entonces, estamos de acuerdo en que no control de contenidos, pero sí aumento de diversidad de producción de contenidos. ¿Ve? Tercero, estamos de acuerdo en que la publicidad oficial debe reglamentarse. Ambos dicen que sí, porque la publicidad oficial se usa para premio y castigo. Entonces, ¿por qué no ponemos un reglamento de publicidad oficial? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que si uno se comienza a mirar es poner, como en la cancha de fútbol, poner dónde se juega el partido y después discutir en cada pedacito cómo lo vamos a jugar. Entonces, hay como cinco, de cinco a diez cosas que estamos de acuerdo que hay que hacer. Después, ¿cómo jugamos el partido ahí? Es otra cosa. Pero entonces uno puede decirle, bueno, listo, como estamos oyéndonos, usted quiere ley de periodista, quiere que la derecha dice, no quiero control de monopolios, ejemplo que puse. Yo le digo, listo, pero entonces sí controlo esto. Ve, negociamos, y así hay como siete, ocho cosas. Por ejemplo, pensar sistema de tecnologías integrado. Obvio. No podemos hacer una ley para radio, una ley para televisión, una ley para la prensa, una ley para internet, una ley para celular, una ley para telecomunicación. Y otra para el cine. Y otra para el cine. Dejamos integrar todo y hacerlo como un ecosistema, como quien, cuando hacemos calentamiento global, decimos, es el mundo el que se calienta. Pues hoy vivimos un calentamiento global de los medios. Entonces tenemos que tomar una acción contra el calentamiento global de medios integral. Entonces digo, lo que yo creo que falla es cuando se pone una idea maximalista con la otra. Cuando, es que usted ataca la libertad de expresión, y otro grupo dice, es que yo defiendo el derecho a la comunicación. No, no, Hay unos puntos que tenemos que legislar. Pongamos de acuerdo en los puntos, y luego discutamos en cada punto cuál es la mejor opción que tenemos para cada caso. Vamos a ir a una pausa, Omar. En un rato vamos a seguir conversando. Es un placer tenerlo en Canal UCR. En un rato. Bueno, si no me han apagado el televisor todavía. Si sobrevivimos. ¡Ahora sí! Más información www.microsoft.com Y parte del problema de la industria es que arrogantemente dice que ellos saben y que la academia no sabe. Yo creo que la falta de diálogo público en todas las profesiones es terrible. O sea, es como que tenemos que unir y volver, pero resulta que aquí es como un duelo. Lo que tú dices no me importa y lo que yo digo tampoco te importa. Entonces creo que ahí tenemos que comenzar a dialogar más. Me parece que la academia es más importante en la medida en que produzca conocimiento que sirva para analizar y para producir. No solamente para analizar, sino también para producir y que sea el mismo. ¿Y cómo conseguimos que ese pensar esté cerca de la risa, del gozo, de pasar bien? La nueva educación propone eso también. O sea, es que ya no es problema de la televisión. Si usted mira, hoy los estudiantes, ¿qué ponen? El profesor sabe, pero es aburrido. Entonces ya hoy nos toca, además de ser profesor, ser divertido. Hace parte del programa. Pero además no solamente pasa con eso, sino que la novia lo eche a uno, lo eché porque era aburrido. Entonces ahora nos toca ser novio y entretenido. O sea, todo el tiempo nos están poniendo esa regla de oro. Entonces ya la forma de entretenimiento es una imposición mundial, pero hay formas distintas de hacer entretenimiento. Hay gente que cree que es entretenida echando chistes morbosos, sexuales, homofóbicos, sexistas, racistas, y que se sienten de muy buen humor. Eso es mal humor. Burlarse del otro es pésimo humor. El buen humor es reírse de uno mismo. Esa es la capacidad de pensarse de uno mismo en público con ironía. Entonces yo creo que lo que hay que redescubrir, otra vez vuelvo a lo mismo, es la capacidad de mirarse a sí mismo y decir, ¿esa persona se merece estar viendo este programa? Nos verían. Sí, nos verían. Haga algo. Entonces yo trato de ponerle ánimo a ver si nos ven algo, porque es tratar de ganarse la escucha, que es muy difícil. En este proceso lo más importante es buscar la forma, es decir, fundar nuevas formas de contarnos. Claro, porque hay que buscar cómo nos acercamos. Yo siempre pienso en la relación televidente uno como una relación amorosa. Como cuando uno ve a una chica, en el caso de nosotros los hombres, o chicos, si no le gustan los chicos, y dice, quiero conquistarlo. Entonces uno, de entrada, ¿qué hace? No llega de una vez y le dice, hola, mi amor divina. No, ahí mismo sabe perdiendo. Uno que va y conversa con ella y le dice, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? ¿Qué signo eres? Trata de conocerla un poquito. Y luego de conocerla, si uno ve que le gusta Ricardo Arjona, pues entonces uno que odia a Ricardo Arjona, dice, ah, pero Ricardo Arjona es lo peor, pero me gusta la canción. Y se le acerca, entonces ella dice eso. Y después entonces ella le pregunta a uno, entonces ella dice, si a uno le gusta la literatura, dice, es que yo sí no puedo leer porque nunca he encontrado un buen libro. Entonces yo le digo, te voy a recomendar un libro divino, porque si lees ese libro, ya después de ahí para adelante no va a parar de leer. Entonces ella dice, ay, tan lindo, me va a proponer un libro. O sea, entramos en un diálogo de conversación de seducción. Cuando hacemos televisión debemos hacer lo mismo. No podemos decirle al televidente, usted es un bruto, yo soy muy inteligente, tiene que ponerme cuidado porque si no, me toca. Oiga, televidente, no se va a dormir. Bueno, se va a dormir, acuérdate, antes de dormir tres días. Uno, usted puede apagar el televisor. No se duerma cuando el televisor prendió. Por favor, no se duerma. Eso es un acto de voluntad propia. Segundo, si un programa no le gusta, cámbielo o apague el televisor. Y tercero, si está criticando mucho la televisión, ¿para qué la ve? Hágala, poja el teléfono, coja cualquier cosa, haga televisión que usted la pueda hacer. Entonces, de alguna forma uno está hablándole a una persona. ¿La tele ya no sirve? No, la tele sirve demasiado porque es como nuestro medio ambiente. Mucho, digamos, en el campo uno de ciudadino va al campo, ya oye los pajaritos, se despierta, oye los ruidos de la selva y se despierta. En el mundo urbano, si el televisor no está prendido, uno como que está todo, como que no oye. Lo cotidiano. Sí, entonces, el televisor ya es como parte que está prendido ahí. Uno va a un restaurante, el televisor está prendido ahí. Es como parte del medio ambiente. En algún momento, cuando se enseñaba Historia de la Comunicación, se planteaba que la radio era un medio de acompañamiento. Hoy la tele es ese medio de acompañamiento, lo cotidiano. Sí, porque está en toda parte, está en toda parte y te asegura la vida. Cuando tú llegas a tu casa. Y es un poco para ignorarla también, ¿verdad? No, pero es que es puro a medio ambiente. Entonces, tú llegas a la casa y prendes el televisor. Y ya todo bien, no la viste. Después se acuesta y la apaga. Y no vio nada. Entonces, televidente, inténtelo. Llega a su casa y no prende el televisor. O apáguelo en este momento y no prende el televisor. Entonces, no comienzan como a sentirse mal. ¿Por qué no? Comienzan como el ruido del tren, el ruido del barrio, el ruido de la carro, el ruido del vecino, el ruido. Entonces, uno es como, ¿qué está pasando? Está como raro esto. Entonces, vuelve a prender el televisor para tener el ruido presente. Mucho de la televisión logró, el aparato televisor logró una cosa, es que el ruido sea significado. O sea, que el ruido tenga sentido. El ruido tiene el sentido de darme seguridad a mi vida cotidiana. ¿Ve? Es como, el estar prendido el televisor significa que estoy en casa. Bill Nichols, el especialista en documental, plantea que en un mundo de tantos absurdos y tantos insentidos, la narración nos da sentido. Las historias que tienen un formato, inicio, desarrollo, final, nos ayudan a darle sentido a la vida. No, lo que pasa es que eso viene desde siempre. O sea, lo que es humano es la capacidad de narrar. Un niño, la primera vez que habla, comienza a contar historias. Es un gen natural. Lo que el mundo contemporáneo tiene es muchas más formas de contar historias. O sea, a Jesús le tocó una historia de monte y hablaba durísimo, porque sin equipo de sonido todo el mundo lo oía. Tenía que hablar durísimo. Yo creo que Jesús tenía que tener una voz gigante. Ese era el verdadero milagro, que lo oyeran todos. 5.000 personas lo oían todo el mundo sin equipo de sonido, por ejemplo. Yo siempre me pregunto eso en las películas, que el general dice, vamos, y lo escuchan a 20 kilómetros. No ves al de las banderas atrás. Sí, sí, tan raro eso, pero bueno. El cuento es que él hablaba así. Después vino el libro y ya se podía hablar por libro y por eso. Pero también se puede contar historias por la música. Pero también se puede contar historias por la radio, que se pudo grabar, ya se pudo grabar a voz. Hoy se puede contar historias por una cantidad de posibilidades, que es alucinante. Se puede contar historias por los olores, por los colores, por los sentidos, por las pantallas, por las redes sociales, por el internet, por el celular. O sea, lo que se amplificó fue la capacidad de contar historias. Lo que se ha ido perdiendo es que no tenemos nada que contar. Yo a veces me parece dramático. Yo veo gente que tiene tableta, celular, cámara de fotos, cámara de video, radio, iPod, y no tiene nada que contar. O sea, ¿para qué le sirven todas las cosas que no tiene nada que contar? No, es que vive muy ocupado. Pues viva, viva algo para que tenga algo que contar. Si no vive algo, no puede contar nada. Nos pasa, especialmente en los mundos académicos, que estar tan concentrados en nuestros quehaceres no nos permite fundar espacios de encuentro para empezar con la realidad. Claro, pero es que si tú no mires... Yo vengo a Costa Rica. Si yo vengo a Costa Rica, me quedo en un hotel, voy a un saludo de clase, vengo a un estudio de televisión, hablo... No conocí a Costa Rica. Cuando llega a Bogotá, ¿qué tal es Costa Rica? Pues, por decirle una cosa, yo llevo una mañana que no veo el sol. Entonces, no sé si hay sol, si hace lluvia... Estaba el cielo azul, raro aquí en el trópico. Esta mañana estaba el cielo azul. ¿Qué me pareció Costa Rica? No, muy verde, muy verde. Pero entonces no tengo nada que contar. Si en cambio me voy a un barrio, me voy a un museo, me voy con unos amigos a tomarme una chela, voy a caminar, puedo contar algo. Decir, o sea, caminé y no puedo juzgar el mundo por ese pedacito. El pedacito que he visto, si paso por un lado y hay cuatro cadenas de fast food internacional, no puedo decir, y en Costa Rica solamente comen fast food. No, porque conocí un pedacito, me tocaría ir a otra parte y ver qué otras cosas comen para poder dar un... Juzgar el todo por las partes. Sí, no, y además... Pero ir a conocer historias. Si no voy y conozco historias, no tengo posibilidad de saber qué historias hay. Por ejemplo, por ahora la única historia que puedo contar realmente es que viendo la Universidad de Costa Rica, tiene una cosa que pocos universidades tienen en América Latina, que es todo un sistema de medios públicos, que tiene tres emisoras de radio, tiene un periódico que es muy importante, el semanario, tiene un canal de televisión. Entonces ya puedo contar por lo menos eso, pero implicó que viniera aquí y lo viera. Ya puedo decir, oiga, pues en la universidad tienen todo un sistema de medios que es bastante innovador y la radio lleva 76 años, o sea, impresionante. La voz de la manzana le decían aquí, porque tenía como dos cuadras al inicio. Bueno, por lo que sea, pero eso ya lo puedo contar porque es lo poco que he visto, ¿me entiendes? Pero sin conexión con la gente, con la realidad, con las... Entonces la paso contando historias que no son historias, historias de otros. Y eso nos ayuda a hacer una comunicación que todos entiendan, ¿no? O que más gente entienda. Exacto. Es que si lo pongo en relato, la gente va a entenderlo. Si yo cuento un relato, puede ser de lo que sea, la gente va a entenderlo. Si yo le pongo siempre lo que te hice al comienzo. 100 años de Einstein, inventó la teoría de la relatividad. ¿Cuánta gente sabe que la teoría de la relatividad existe de los televidentes nuestros? Piénsense en su cabecita, si sabía. Si ya sabe, sabe que la fórmula es E igual a MC al cuadrado. Listo. ¿Cuántos saben que eso significa? Hasta ahí voy perdiendo el tiempo. En cambio, si le cuento es cómo fue que hizo Einstein para inventarse eso. Entonces, Einstein es el tipo de bigote aquí y el pelo así, 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 eso. Que desde ahí para acá se volvió la idea del genio. Todo el mundo que es genio tiene el pelo así, así. La idea te para el pelo. Sí, entonces ya desde ahí para acá se volvió que es el ícono pop de eso. Que también, si usted vio Star Trek, Yoda se parece a Einstein, porque soy el maestro de eso. Entonces, niño, usted no ha visto a Einstein, pero sí ha visto a Yoda. Conectemos. Conectemos. Es el reto. Y después de eso, él se inventó una cosa que es una explicación del mundo. Al mundo no le pasó nada. El mundo siguió siendo el mismo. Pero hoy entendemos mejor el mundo. Fue tan importante como lo que inventó Galileo, que el mundo era redondo. O como lo que inventó Newton, que la gravedad existe en la Tierra. Son tres inventos muy importantes. Pero el de Galileo nadie se acuerda. Que fue muy importante. El de Newton ya hace parte. Y no, de Newton nos acordamos de la manzana. Que íbamos a Newton un día caminando y le cayó una manzana de... Le cayó la manzana a la cabeza y dijo... Esto es lo que necesito. Él había investigado... La experiencia lo llevó... Él había investigado mucho, pero un hecho fortuito, como que le cayó una manzana, lo llevó a conectar, la calle de la manzana, con su teoría de investigación y creó la ley de la gravedad. Entonces, siempre estamos haciendo eso. No hay veces... ¿Por qué vale la pena perder el tiempo? Hay veces uno sale a caminar o está en un bosque o está tranquilo y dele paciencia, no haga nada, abúrrase. Y de pronto, en mitad del aburrimiento, dice... ¡Ay, esto es lo que necesitaba! ¿Cómo hacemos en esta sociedad para reivindicar lo lúdico? Porque la productividad como premisa le daba a lo lúdico... No, lo lúdico está súper vendido porque ahora toca trabajar en forma de juego, divertirse todo el tiempo. Lo que tenemos que reivindicar, que creo yo, es los tiempos lentos, la paciencia, la escucha. Yo haría un todo movimiento por el aburrimiento. Reivindicar entonces el aburrimiento. El aburrimiento. Una hora al día de aburrimiento. Abúrrase por una hora. Pero usted ve al niño chiquito. ¿Está aburrido? Pues está bien. Y la mamá y el papá entran en crisis porque está aburrido el niño. Pues abúrrase. Y para divertirse, ¿qué hace el niño? Lo llevamos a comer afuera. Lo llevamos al centro comercial. Lo llevamos así, lo llevamos a consumir. De punto, oiga niño, ¿sabes qué? Abúrrase. Está bien que se aburre un ratico al día. Y de punto el niño ahí dice, ah, bueno, me va a aburrir. Porque es que nunca sabemos si el niño quiere, pero si le estamos programando, los papás hoy parecen un parque de entretenimiento para el niño. Todo el día entreteniendo al niño. Pues no, en un punto también se puede aburrir uno también. ¿Cómo hacemos en los medios para entender la ciudadanía desde el consumo de nuestras audiencias? Pero lo que tenemos que hacer es vincularla. Porque por este momento, por ejemplo, los medios privados lo entienden. Dicen, la gente quiere estar en la pantalla, la gente quiere interactuar con nosotros. Entonces, los medios privados que dicen, mande mensaje de texto y vale 500 colones por mensaje de texto. O, infórmenos de su barrio si algo pasa. Sea el periodista, sea el ciudadano sapo, el ciudadano quejetas. Entonces, los medios privados lo explotan o por sensacionalismo o económicamente. La diferencia sería que los medios públicos no lo explotaran ni por sensacionalismo ni por economía, sino que le dieran la posibilidad de volverse protagonista de las pantallas. Entonces, tenemos que entenderlo y es darle pantalla a la gente, pero no para que cuente sus miserias ni para que sea totalmente quejeta, sino para que nos cuente cuentos para ganar la vida. Vamos a una pausa. Volvemos en un ratito. Estamos conversando con Omar Rincón, colombiano, ensayista, especialista en comunicación, productor. Nos vemos en unos minutos. Si no la pasa. Vamos. Estamos en Canal UCR y nos acompaña Omar Rincón. Bueno, viajamos un poco entre la televisión en lo máximo, apaga el televisor, la tele ya no sirve. ¿Qué sigue? No, yo creo que todas las posibilidades. La clave para mí es que el menú está mucho más amplio. Hoy el ciudadano puede ver televisión, oír radio, leer prensa, leer libros, entrar a las redes sociales, buscar en internet, mirar YouTube, entrar a Netflix. Tiene demasiadas posibilidades. Y dentro de todas las posibilidades, cada pantalla tiene una relación con uno como ciudadano y como sujeto. Entonces, lo que hay que comenzar a tener es mucho más criterio. La formación del criterio va a ser la clave de cómo funcionamos en el futuro. O sea, no hay que ver televisión, no hay que estar en las redes sociales, no hay que tener Twitter, no hay nada que hacerlo directamente. Hay que hacer aquellas cosas que te sirvan a tu subjetividad, que te sirvan a vos como proyecto de vida, que te sirva como comunidad. Entonces, lo que hay que compartir todo. Esto es un ecosistema. Como se define, es como lo que decía, tenemos un calentamiento global de medios. Hay exceso de calentura mediática. Entonces, tenemos que ver cómo usamos esa calentura mediática para hacerla más sana y mucho más divertida para nosotros. Entonces, lo que tenemos son mucho más pantallas, tenemos que aprender a usarlo. Y la clave fundamental es que el ecosistema mediático tuyo es distinto al mío, distinto al de un niño y al de un adulto mayor. Eso está re bien. O sea, uno puede poner la plataforma y ver al niño su perfil, la niña su perfil, el adulto su perfil. Donde no podemos fallar es que conversemos entre los demás, porque si no, cada uno estamos en nuestra nebulosa. Eso es importantísimo. Pero tenemos que poder ser. El papá, aunque no sepa de redes sociales, converse con su hijo para que le cuente. El diálogo intergeneracional es un pendiente. No, pues que conversemos todo lo que vemos. Entonces, una niña dicele, oye, ¿qué es lo que ves? Entonces, la niña dice, ven, te muestro un video. Y entonces uno como, papá, ¿pero cómo viste eso? Uy, qué porquería. Pero bueno, pues uno respeta, ¿y por qué te gusta? Y entonces comenzaron, no, me parece que es una caricatura. Ah, bueno, ¿te gusta porque es una caricatura? Me gusta la idea de que sea una caricatura lo que ves, porque a mí me pareció que está malísimo. Porque tú ves que es caricatura, me gusta, porque el concepto de caricatura es que tú no te lo tomas en serio. En tu cabeza, además, es infantil. Sí, no te lo tomas en serio. ¿Y qué programa? Si yo quisiera ver un programa de suyo, ¿cuál cree que debo ver? Pues ve, ve este programa, venga, lo vinamos. ¿Y por qué te gusta? Y comenzar a conversar donde no haya moralismos, ni dualismos, buenos y malos. El mundo es mucho más gris. Pero lo que nos falta en la sociedad es conversarnos entre todos, colectivizarnos entre todos, encontrarnos entre todos. Y retomo lo del bien común. Esa conversación, ese diálogo, pensaría, debería perseguir el bien común. Pues es un bien común en la medida en que dialoguemos. El hecho de que dialoguemos significa que ya no nos vamos a matar. O sea, simple. O sea, es que es virtuoso. El hecho de que yo te escucha a vos y vos me escucha a mí, significa que no nos vamos a pelear, que no nos vamos a matar. Cuando no hacemos eso nos matamos, pero no somos tan violentos. ¿Por qué? Cuando no oímos el argumento del otro, el otro se siente mudo. Y la mudez lleva a violencia. Lo que pasa en los sectores sociales es que no oímos a los otros. O sea, a los barrios populares no los oímos. No oímos a los sujetos que tienen otras competencias. Por ejemplo, aquí está la compañera haciéndole esfuerzo de traducir el lenguaje de señas. Nosotros no los oímos a ellos. Entonces no sabemos de qué estamos hablando de eso. El otro día había una idea que me pareció interesante. Era, por ejemplo, que el lenguaje de señas se enseñara también como se enseña el inglés o como otra parte. Porque es otra manera de comunicarse con el mundo. Pero como no lo hacemos, nosotros no los oímos a ellos. Los tenemos ignorados. Y ellos sí tienen que oírnos a nosotros porque estamos tratando de traducirle a ellos. Pero de pronto la pregunta es por qué no aprendemos en la escuela lenguaje de señas. Y así todo el mundo podría comunicarse también como en inglés, como en alemán, como en español. También podríamos comunicarnos ahí. Y así también pasa con muchas más cosas. Es tomémonos al otro en serio comunicativamente. Cada lenguaje implica no solamente una serie de palabras, sino una forma de pensar, una ontología incluso. Sí, es que hay un teórico que se llama Sir, que dice, hacemos cosas con palabras. O sea, una lengua, un idioma, un lenguaje no es una manera de hablar. Es una manera de pensar y significar y narrar el mundo. Por eso es importante ampliar los lenguajes. Y por eso también digo lo importante de la televisión. Lo importante de que el televidente amplíe sus programas de referencia. Porque al ampliar programas de referencia, no se vea todos los días novelas. Vea de vez en cuando una novela. Y vea reality. Y vea programas de deportes. Pero también vea de vez en cuando uno cultural. De vez en cuando uno infantil. Una película. Para que amplíe su referente de mundo y así amplíe su capacidad de comunicación con la sociedad. Siguiendo, ¿cómo hacemos desde el lenguaje audiovisual? El lenguaje audiovisual hay que romperlo. O sea, esto que estamos haciendo acá, de una cámara aquí para vos, otra para mí, es una fórmula que funciona. Una. Pero hay otras fórmulas. Por ejemplo, una primera, voltear la cámara hacia la gente. Que en lugar de que nos vean a nosotros, vean a la gente. De pronto, eso es otra cosa. Cambiar el protagonista de la cámara. Segundo, soltar la cámara del trípode que se vaya a la calle, que se encuentre con el ciudadano, que esté con la vida. Tercero, que hagamos más ficción. Porque la gente está aburrida de que le contemos historias así como nosotros. Que hagamos historias que ellos puedan ver. Cuarto, que de alguna forma establezcamos comunicación desde la estética de la gente. O sea, que la gente pueda conversar con nosotros y que tenga una estética parecida a la de ellos. O sea, buscar las estéticas propias de la gente y de la comunidad en la que estoy. Lo que yo llamo cultural bastardas. Comer del mundo para producir inversión local. Y lo nuestro se construye desde esa extracción de tantas cosas que en principio asumimos ajenas. La clave es no satanizarlas. No, es que no hay ni bueno ni malo. Si un mensaje quiero decirle, la televisión no es buena ni mala. Nada es bueno ni malo. Todo es gris. Lo que tenemos es que saber mezclar desde lo local. La comida de la mamá de uno es la mejor porque mezcló todo desde lo de ellos. La mamá es una genia porque va al mercado, ve que está en cosecha, compra lo que está en cosecha y con eso hace el almuerzo y hace el jugo y hace todo. Eso hoy los chefs lo llaman en los restaurantes elegantes comida de inspiración. Es lo que hacía la mamá. La fusión de inspiración. El chef famoso hoy va al mercado, compra lo que esté en temporada y con eso cocinan lo que quieran. Y lo llaman comida de inspiración y pagamos una cantidad. Y eso es lo que hacía la mamá históricamente, hacía comida de inspiración y además con otra ventaja que hacía la mamá. Mezclaba lo que estaba de cosecha, lo mezclaba de forma propia, pero además alcanzaba para todo el mundo que llegara. ¿Cómo hacía? O sea, en la misma olla que comíamos los cuatro, después fue a comer diez, doce, lo cual es una genialidad. Eso es lo que tenemos que hacer, ampliar la diversidad de gustos, ampliar la diversidad de consumos y ampliar la posibilidad colaborativa. Omar, empezamos con su experiencia con los niños de la tele. Nosotros, nuestra generación, somos esos niños de la tele. Crecimos viendo tele y hoy estamos haciendo la transición a los otros medios. De esa experiencia, los niños de la tele, para cerrar, ¿qué fue lo que más le dejó? A usted como productor y como comunicólogo, como especialista. Pues que me demostró que la gente sí sabe hacer televisión, la gente sí sabe hacer medios. Lo que pasa es que nunca le hemos dado la oportunidad para que practique. Y entonces, que si le damos a la gente la oportunidad, vamos a conocer que hay otros formatos, otras estéticas y otras maneras de contar el mundo. Pero a nosotros nos gusta enseñar a la gente a contar como nos gusta a nosotros. Y creo que hay que descubrir las formas que la gente tiene para contar. Muchas gracias, Omar. Es un placer tenerlo en Canal UCR. Espero que estas visitas se repitan. Al público, agradecerle sobrevivirnos. Sí, y si no apagó el televisor, todo bien. Y si lo apagó, pero vaya a hacer otra cosa. Que sigan adelante. Si quieren apagar el tele, allá afuera hay un montón de cosas mucho más interesantes. Gracias. 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 Gracias.